¡Súper bebida para adelgazar! En lugar de hacer unas dietas extremas que podrían dejarte con más peso de lo que tenías o sin energías. Prueba esta bebida para adelgazar que hemos encontrado entre los secretos de nutrición. Todos los ingredientes son naturales y los puedes encontrar en casi cualquier tienda cercana. Además, esta bebida es deliciosa y fácil de preparar. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuevos videos. Además, comparte este video con tus amigos y familiares para que conozcan esta información. Continuemos. Receta para adelgazar. Ingredientes. 8 bolsas individuales de té verde, preferiblemente con cafeína. 8 tazas de agua filtrada. 1 pepino mediano en rodajas finas. 1 naranja grande en rodajas finas. 1 limón en rodajas finas. 1 cucharadita de jengibre rallado. 1 puñado de hojas frescas de menta. Siempre recuerda lavar bien las frutas o cualquier alimento que vayas a usar para deshacerse de las toxinas que puedan estar adheridas a la cáscara. Instrucciones. Hierve el agua filtrada. Retira del fuego y coloca las bolsitas de té verde en el agua por 5 minutos. Mientras se filtra el té, añade las rodajas de pepino, naranja, el jengibre rallado y el limón en una jarra grande. Cuando el té termine de filtrar, se vierte en la jarra con la fruta fresca y el jengibre. Añade las hojas de menta en la jarra y déjalo enfriar en el refrigerador alrededor de una hora. Esta bebida para quemar grasa se mantendrá fresco hasta dos días en el refrigerador. Toma esta bebida al menos dos veces al día y empezarás a ver los resultados. Si te gustó este video compártelo con tus amigos y familiares. Además, te recomendamos que veas estos videos útiles. No olvides de suscribirte en este canal y darnos un like para seguir subiendo más videos.